Soñé Con otoños ya lejanos Formé con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué tus penas amarías Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas Se durmió Y mis manos vacías se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener Mi juventud Y busqué tus penas Y busqué tus penas Y busqué tus penas Que acaricia, que es bonito Que enamora Y que es muy romántico Y cuando subes, subes con una potencia increíble Yo te felicito Yo no tengo mucho que decirte Sino que te agradecería que estuvieras en mi equipo Bienvenido, si es que tú decidas eso ¡Bien! ¡Bien! Tienes la manera que interpretas en tus notas graves En tus notas altas Tienes una voz distinta A lo que pasa hoy día A lo que pasa hoy día Sí, por supuesto, pienso que tienes un estilo un poquito abrazado A José José No sé si eres un admirador y seguidor de él A Nino Pero verdaderamente Usted es un bravo Usted es un bravo Así que le pido un aplauso a todo el grupo De gente que nos acompaña aquí Gracias Porque ha hecho Ha logrado mucho Cantar en tarima De esa forma no es fácil Mucho respeto Espero Que seas inteligente Y sepas elegir Lo mejor Que tienes que elegir Ya te he dicho Yo quiero tu voz ¡Guau! ¡Dicho! Es muy fuerte eso Escoge a quien quieras, amor O sea Quedamos que si eres bruto Me eliges a mí Por supuesto Bueno, algo así quise decir Muchas gracias Sí, muchas gracias Yo creo en ti, creo en ti Por eso yo apreté el botón Gracias, gracias Yo estoy muy emocionado El agradecimiento a la señora de Bayón A Jerry, a Kalimba Y al señor José Luis Rodríguez Estoy muy emocionado Estos momentos Este es algo para mí Muy, muy Emotivo Emotivo Yo podría escogerlo A los cuatro a la vez, pero No se puede Pero Me gustaba Yo siempre 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 empecé a cantar los temas Aprendí a cantar los temas Este, con las canciones del señor José Luis Rodríguez ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¡Dónde salió? ¡Dónde salió!